Vamos a coger el melocotón y lo vamos a deshuesar. Están bien lavados, importante, bien lavados debajo del grifo. Vamos a coger el melocotón y le vamos a hacer un corte, como si fuera un aguacate, ¿veis? En todo el contorno y lo abrimos, giramos muñeca y lo abrimos. Vamos a apoyar el melocotón y siempre cuidado que el cuchillo, si se escapa, fijaros, lo voy a hacer queriendo, si de repente se me escapa el cuchillo, no pasa nada, sale por la tabla, no hay problema. Entonces vamos a hacerlo con cuidado, buscamos un poquito el contorno, le hacemos unos cortes alrededor y como lo voy a después a trocear, pues no me importa. Fuera hueso, marcando con el cuchillo el contorno. Vamos marcando, vamos marcando, simplemente ahora aprieto un poquito aquí y debe de salir, ahí sale. ¿Que me traigo aquí un poquito de carne? Pues corto y me quedo con la carne.